El plugin de LearPrest te permite la gestión y el acceso a recursos educativos en línea, como cursos, materiales multimedia, herramientas de comunicación, evaluaciones y seguimiento del progreso del estudiante. Y al tener miles de cursos, el problema es que en WordPress normal no puedes hacer cambios masivos en tus cursos y de seguro te gustaría poder cambiar el precio, estado o la nota de aprobación de los cursos. Para ayudarte con eso, hemos creado el editor masivo de entradas, páginas y tipos de post personalizados junto a su extensión. Ambos crean total compatibilidad con LearPrest. Usando el plugin podrás hacer cambios masivos, búsquedas avanzadas, exportar e importar tus cursos. Todo esto lo harás usando una hoja de cálculo. Una vez que ambos plugins junto a la extensión estén instalados y activados, puedes editar los cursos. Para editar la condición de los cursos individualmente usando la hoja, debes ir al campo Nota de aprobado y agregar un porcentaje de aprobación en los cursos que desees. Si quieres puedes autorrellenar celdas, solo debes arrastrar el cursor del mouse hasta las filas que desees rellenar para agregar la misma aprobación para todos los cursos. Una vez que hayas aplicado los cambios que deseas, haz clic en Guardar. Así es como puedes editar los cursos individualmente en la hoja. Si quieres cambiar la nota de aprobación de los cursos que tienen una nota de aprobación específica, primero usaremos la herramienta Buscar. Habilitamos los filtros avanzados. Nota de aprobado. Igual a. En valor agrega la nota de aprobación, por ejemplo 80%. Al ejecutar la búsqueda y los cursos se han filtrado en la hoja, debes abrir el editor masivo para editar los cursos masivamente. Editaremos todos los resultados de la búsqueda actual. El campo a editar será nota de aprobado. Establecer valor. Aquí debes agregar la nueva nota de aprobación. Y ejecutamos el cambio masivo. Ahora todos los cursos tendrán una nueva nota de aprobación. Los cursos no aparecerán en la hoja, porque los términos de búsqueda cambiaron por el cambio masivo aplicado. Como ves, usando el editor masivo de entradas, páginas y tipos de post personalizados, puedes editar tus cursos de LearnPres en unos minutos. Puedes comprar el plugin y visitar nuestro sitio web, usando los enlaces que hemos dejado en la descripción de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más videotutoriales.